Una pintura y una música, cada una por su lado creada, sino que hay una fusión perfecta, una unión perfecta. Voy a adelantar un momento. Mirad, es una obra que pertenece a la colección de semillas, a mí me da por crear una música basada en unas semillas de plantas medicinales. Me podía haber dado por otras cosas, pero me dio por ahí. Es una colección escrita para música electrónica. ¿Eso significa que la música sinestésica es música electrónica? No. La próxima colección es para piano solo y la próxima es para orquesta sinfónica. Es decir, yo como creador no necesito circunscribirme solo a un elemento instrumental, sino que si conozco el elemento instrumental me muevo tranquilamente y perfectamente dentro de la música electrónica, como dentro de la música sinfónica o como dentro de la música coral. Me da igual. En este caso lo que estamos contemplando son una de las semillas, concretamente la número 3. Fíjense un detalle. Aquí tenemos la misma semilla vista a través de dos algoritmos diferentes. El algoritmo RJS, que es el primero con el que arranco, yo en el año 72, comienzo con escuadra, cartabón y lápices de colores a crear un lenguaje diferente. Y cuando hemos tenido el desarrollo del lenguaje que hemos visto, ahora alguien puede extrañar de que en pleno siglo XXI alguien puede idear un lenguaje distinto. Bien. En este lenguaje BNRJS, yo trabajo, insisto, del año 72, hasta que hace prácticamente un año, el ingeniero de software de sinestésica me plantea lo siguiente. Déjame que me meta en tu cabeza para que esto que tú desarrollas a golpe de calce aquí ahora sea la informática la que lo pueda producir y generar unas láminas que tengan un valor pictórico o desgrabado a la vez y al tiempo que estamos creando todo un algoritmo diferente. ¿Por qué? Porque cuando la música pasa a través del ordenador, lo que genera es esta imagen. Luego lo que estamos contemplando es exactamente la imagen de la música. Bien. Hasta aquí nos podíamos haber quedado aquí, prácticamente, y sinestésica haber vivido de todo este desarrollo de lenguaje. Pero dimos un paso más allá. Y el ingeniero propone, en un momento dado, generar la misma música con otro algoritmo. El algoritmo matemático de Bass. Y nos encontramos con esta imagen. Es decir, la imagen que estamos contemplando, el color que estamos contemplando, no lo ha producido mente humana. Lo que la ha producido es la música. Este es el gran valor de la sinestésica. Es decir, lo que yo contemplo, si Anten apareciera ahora mismo por la puerta y no sabe de qué va esto, y le pusiéramos delante, le diría, bueno, ¿qué ve usted aquí? Y él nos explicaría, ah, con una bola, no sé qué, patatín, patatán, y nos explicaría, pero admitiría y asumiría que lo que está contemplando es o una pintura o una reproducción de un grabado y asumiría la imagen como tal. Lo que no sospecharía ni por asomo es que lo que está contemplando es música. ¿Por qué? Porque educativamente, y ahí gran culpa tenemos los que nos hemos dedicado a la enseñanza durante tantos años, y lo hemos explicado muy mal, educativamente hemos parcerado las artes como si nunca hubiera existido una fusión. Mire, ya Platón hablaba de la unificación de las artes y decía Platón, en el principio las artes fueron una y sólo la impericia del hombre las empezó a parcerar y a separar. Sinestésica, ¿qué está logrando? ¿Qué está intentando? ¿Sobre qué está trabajando? Sobre esta unificación. Es decir, cuando yo contemplo y cuando yo escucho esta pieza al mismo tiempo puede estar contemplando esta imagen y les garantizo que a nivel psicológico es espectacular. Porque igual que allá en el renacimiento el oído humano captó por primera vez dos, tres, cuatro, cinco, ocho sonidos a la vez y eso causó una verdadera conmoción al tiempo que se levantaban pues esto, grandes edificios piedra sobre piedra, aquí por primera vez nuestro cerebro recoge el audio y lo visual y eso crea en nuestro cerebro créanme una experiencia única. Durante la exposición que como lo decís al principio hemos estado mostrando durante dos meses todas las personas que pasaban y tenían esta experiencia no sólo con esta pieza sino con la que teníamos expuesta bueno todos todos, eh sin excepción nos han comunicado primero el gran hallazgo y segundo la verdadera realidad que ellos se llevaban de contemplar la música porque estamos viendo que esto mañana puede estar en el dísel o en cualquier otro museo ¿por qué? porque estamos aunando el elemento gráfico el elemento de imagen con su propio valor por sí solo pero al mismo tiempo le estamos viniendo al armónico y al sonoro mire termino cuando yo leí por primera vez en el año 71 o 72 cuando yo empezaba con toda esta historia y yo leía los poemas de Baudelaire y yo escuchaba la música de Plot de Vizir y yo veía después los cuadros de Polar y leía Kirke a decir cuando yo me impregnaba de todo aquel mundo me daba cuenta de que ellos no habían logrado encontrar el verdadero motivo de fusión ¿qué es lo que ha logrado sin estésica? el verdadero motivo y el verdadero motivo es lo que ellos no encontraron era que la verdadera unión de las artes es decir la columna el eje lo que sustenta lo que hace unión a todas las artes es la armonía que es exactamente lo mismo que sujeta el cosmos y el universo la armonía por lo tanto partiendo de la armonía musical se puede generar una imagen nos hubiera encantado y se lo digo a los que están aquí nos hubiera encantado haber extraído la escultura para que vierais que también hemos generado una escultura a partir de todo esto y para que vierais que de esa escultura el próximo trabajo será un edificio de arquitectura es decir es real es decir la armonía de la música no solamente está uniendo el concepto artístico sino que encima le está dinamizando hacia una dirección que ya no uno no será pintor solo o no será escultor solo o no será compositor solo sino que tendrá que dar ser un artista una serie de características que seguramente no todo el mundo acabará por producir pero que sí desarrolla el hecho así que no sé si queréis escuchamos un par de minutos sobre esta pieza concretamente lo interesante no es verlo a distancia sino contemplarlo de cerca bueno allí lo hacíamos con auriculares la gente y de verdad que pasaban aparte de un buen rato de pronto fijaros bien la exposición se convirtió en una sala de audiciones y la gente se ponía los cascos y ponía a escuchar esto lleva un reproductor que es el que tengo en la mano porque claro si esto se nos quedara solo para mostrarlo no tendría ningún sentido es decir nosotros en la web que os invitamos a que traéis a verla lo que hemos concebido es que esto lo hemos concebido como un grabado es decir hay una serie de una 50 con la firma del autor con una serie de certificados de la clientícina y con este aparato que nos permite lógicamente bueno ahora no se va a sujetar que nos permite lógicamente que la música unir la música con lo que estoy viendo y esto es lo que uno se lleva a su casa esto es la primera vez que se produce uno bueno puedo coger un disco y ponerse un cuadro y ya está pero aquí la vertiente está en que la música que veo y la música que escucho son una sola pieza y créanme llegar a este contexto digamos de de marketing y llegar a este concepto de cómo podríamos vender el concepto de la música sinestésica nos ha costado mucho trabajo pero creo que hemos dado con ello es decir uno en su casa ya no tiene solo un cuadro ya no tiene solo una imagen que le puede gustar más o menos ya no tiene la música que te va a dar un cajón sino que es un todo unificado desde este punto de vista así que si queréis escuchamos ¿eh? dos minutos sí pues damos un par de minutos sobre esta pieza y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.